El presidente López Obrador recibió esta tarde en Palacio Nacional a todos los dirigentes del Consejo de Economía Empresarial que de esa fotografía. El presidente tuiteó la foto con los empresarios y dijo que hoy ofrecieron una comida para Carlos Salazar, quien termina su periodo como presidente del Consejo de Economía Empresarial. Dijo que él ayudó en las negociaciones del tratado con Estados Unidos y Canadá, aceptó los incrementos al salario mínimo y de cuotas a las pensiones y otros acuerdos que según el presidente lograron juntos, gobierno, sector obrero y empresarial. Dijo que no todo fue miel sobre hojuelas en la relación con Carlos Salazar, pero fueron más las coincidencias y el respeto por el bien del país. Recordarán, hubo un momento muy duro en la relación entre el presidente y don Carlos Salazar cuando comenzó la pandemia, pero bueno, hoy se despidieron y se despidieron bien. Hemos tenido diferencias que todo mundo sabe que las hemos tenido, pero que a pesar de eso nosotros nos mantenemos pensando en México, pensando en lo que le conviene a nuestro país y tratando siempre de encontrar soluciones. Entonces yo creo que eso fue lo que más agradeció él, que a pesar de que no estamos de acuerdo en todo, tenemos más coincidencias que diferencias y esas coincidencias hemos construido y ahí están los ejemplos de las cosas que se han logrado juntos.